...que usted hablaba, perdón, de cuando hay que ir a ver al especialista. Dos preguntas. Uno, ¿cuáles son esos síntomas que uno ya tiene que alertarlo para ir al especialista? ¿Y con cuántas frecuencias se tiene que presentar la jaqueca o el dolor de cabeza para que uno entre en un estado de alerta? En primer lugar, cuando esto se hace crónico. Tú no puedes andar con un dolor de cabeza crónico que te duele dos, tres días, la semana, etc. ¿Hay gente que convive con un dolor de cabeza? Así es. Es decir, no sé, masoquista. Se acostumbra, claro. Masoquista. Realmente no sé qué pasa con esto. No es costumbre. Pero se deja y dice, ah, no, es que mi mamá era jaquecosa, dice. Lo asume. Así que por lo tanto yo ya lo asumí. Exacto, yo lo asumí. Y eso es totalmente malo. Porque resulta que muchos, muchos dolores de cabeza de tipo que son diagnosticados como jaquecas. Y te dan la tabletita para la jaqueca, fíjate que puede ser sinónimo de un aneurisma, lo que hablábamos recién. Y esa aneurisma es un globito que tiene la arteria, se revienta, tenemos una hemorragia cerebral y el 50% de la gente que tiene una ruptura de un aneurisma fallece. No hay nada que hacer. Así está en la clínica de mayo, está en Alemania, está en cualquier parte. El 50% fallece, el 50% que queda hay que trabajar en ello. ¿Qué pasa por ejemplo? Porque hay personas que amanecen con dolor de cabeza, ¿verdad? Ahí pasa eso, es. Cuando duermo poco. Cuando duermo poco me da la hora. Ah, duerme poco o a lo mejor hacer mucho ejercicio, uno se agacha y como que, ah, como que me duele la cabeza. ¿Esto qué consecuencias te trae durante el día? Primero porque el estado de ánimo está por el suelo, no puedes trabajar bien, tienes mala relación también con la gente. ¿Qué es lo que provoca finalmente el dolor de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza, tal como yo siempre digo, la cabeza es el órgano padre. Es decir, si está mal la cabeza, todo anda mal. Todo, todo, todo anda mal. Anda mal el organismo, anda mal el corazón, anda mal la psique, todo anda mal. Motivo por el cual, si una persona empieza lo que tú estás diciendo, Juan Pablo, con este problema, claro, es un problema que se está haciendo repetitivo, no puede un dolor de cabeza durar tres días. No puede, yo le diría a una persona, tú puedes durar con un hemorragio a tres días, tampoco, es lo mismo. Pero el organismo tiene tres grandes pautas para decirse que está pasando mal. La fiebre, tú tienes que hacerle caso a la fiebre, hay una infección, tú tienes que descubrir el foco. El otro es el dolor, porque significa que el organismo te está clamando, te está llorando, te está diciendo, oye, luz amarilla, luz amarilla, aquí hay algo. Y el tercero es por lo cual nosotros somos pensantes, el criterio, no podés dejarlo para mañana. Felizmente, por un lado, nuestro país como derecho inalienable tiene la salud. Que hay que mejorarla, hay que mejorarla, dé a lo que sea. Y ahí depende no solamente del Ministerio de Salud, sino que depende de alguna interacción con el Ministerio de Educación. El niñito desde chico debe saber y conocer ciertos programas de lo que son los dolores de cabeza. Exacto. Así de simple.